Hay anuncios que ya sea por su mensaje o porque lo que muestran tenga un alto grado de turbiedad, no debieron haber sido vistos por nadie. Activamos el modo turbio porque hoy les voy a mostrar comerciales que nunca debieron estar en la televisión. Bueno, retomamos una de las mejores series que tuvo mi canal, los comerciales más turbios del mundo. Una serie donde veíamos diferentes comerciales enviados por ustedes con la particularidad de que, bueno, como lo decía su nombre, eran muy turbios. La única diferencia es que en esos videos que todavía actualmente pueden encontrar en el canal, yo reaccionaba a esos comerciales. En el video de hoy simplemente voy a mostrárselos e intentar explicar el contexto para ver por qué son tan turbios. Si son suscriptores antiguos seguramente ya van a haber visto algunos de esos comerciales en esos videos y si son nuevos los van a ver por primera vez. Pero lo que comparten es que hoy vamos a ver de dónde mierda salen. Estén preparados porque están a punto de ver los comerciales que nunca... Ah, pará, pero antes es este momento donde los invito a que se suscriban al canal y se unan al lado turbio para que esta hermosa comunidad siga creciendo. Y además, importantísimo también que me sigan en mi Instagram, arroba laudiosbarro, donde ahí subo cosas más personales. Y ahora sí, seguimos. Hubo grandes comerciales a lo largo de la historia que lograron grabarse en la mente de las personas y ser recordados a través de los años. Pero hubo otros que, al contrario, nunca debieron ser transmitidos por televisión. Para algunos pueden ser considerados obras incomprendidas, pero para otros algo totalmente inaceptable para ser reproducido por televisión pública. No, 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 no. ¡Es una cosa especial! Arrancamos bien arriba, este es uno de los comerciales más conocidos y como vieron, demasiado turbio. El juego de palabras I eat little baby's ice cream, que en español sería como como helados de niños pequeños, perturbó a muchas personas. Y si se están preguntando como yo la primera vez que lo vi, ¿por qué mierda están haciendo esto? Buscando encontré que fue simplemente una campaña de marketing para la heladería llamada little baby's ice cream, que se caracterizaba por ser innovadora y extraña, teniendo sabores de helado como pizza, pimienta negra o mostaza. La presa estaba buscando comunicarse de una manera poco convencional para así llamar la atención de sus consumidores, y claramente lo consiguieron, ¿no? Pero, si bien le funcionó, los comerciales se hicieron virales y aumentaron sus ventas, también se convirtieron en la marca de helados más odiada por esas personas que consideraban a los anuncios escalofriantes y poco divertidos. ¡Suscríbete al canal! Este anuncio tuvo mucha controversia a su alrededor, en principio porque se emitió por Adult Swim, que está en la programación nocturna del mismo canal que Cartoon Network. Se lo acusó de ser satánico y estar fuera de lugar para los niños, a lo que muchos usuarios se pusieron en contra de esto, remarcando que el programa se llama Adult por una razón. Además, el propio canal hizo un tuit al respecto diciendo Adult Swim puede contener material para adultos que puede incomodar a algunos espectadores. Un aviso amistoso. Este quizás sea más tranqui que los anteriores, pero no se puede ignorar el frame cuando la mujer se saca la máscara y pasa a ser un oso. Demasiado turbio para ver por televisión. Este fue un comercial de 1973 que se hizo para crear conciencia sobre los incendios forestales. Y al ver las respuestas que tenía este comercial en las personas, en el año 1980 le hicieron una remake menos turbia y más tierna. Ponele. Ponele. Están con esa cara, ¿no? Esta fue una serie de comerciales que sacó Sony con el objetivo de presentar las características de su nueva consola de la forma más impactante posible. Entre ellos podemos encontrar el del cubo Rubik, que hacían alusión a su nuevo procesador más inteligente. El de los huevos, que reflejaba el funcionamiento inalámbrico del joystick. Este de una baba, donde se mostraban algunos de los juegos más exclusivos. Y por último, y en mi opinión más turbio, el del bebé, que no tengo idea de qué es lo que quiere representar. Sinceramente, lo busqué y todo y no encontré... nadie sabe. Catalogado por varias páginas como uno de los comerciales más sexuales de la historia. La verdad que no encontré su contexto, pero me parece que tampoco hay mucho que buscar. A veces los publicistas, por hacer el comercial más llamativo, dejan volar muy alto su creatividad. Y bueno, salen comerciales como este, donde terminan pajeando una barra de chocolate. Y acá entramos en una categoría donde, antes de mostrarles el anuncio, les tengo que avisar que... Cuidado, porque hay screamers. No quiero que se asusten como yo me asusté en mi video reaccionando. ¡Ahhh! ¡C*** de tu madre! ¡Me cagué todo! 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 ¡Me cagu Dos comerciales que, si bien pueden ser de marcas diferentes, buscan lo mismo, el susto de la audiencia. Ambos fueron muy criticados ya que se decía que podía causarle ataques cardíacos a las personas mayores de edad o traumar a niños que justo tengan la mala suerte de cruzárselos por algún canal. Y para mí tienen bastante razón. A veces las empresas llegan a hacer anuncios bastante fuera de lo común con tal de llamar la atención del público y se les termina yendo la mano. Pero como siempre me interesa saber cuál es su opinión y quiero saber si ustedes son de esas personas que los consideran una obra de arte o simplemente malas campañas de marketing. Lo voy a estar leyendo en los comentarios. Los espero ahí. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Retomamos esta serie que tanto me gustaba a mí. No fue reaccionando, pero bueno, fue de otra manera. Suscríbanse al canal, únanse al lado turbio, sigamos creciendo. Y si ya están suscriptos y quieren aportar al canal de otra manera, se pueden unir al lado turbio club. Si van al botoncito que dice miembro abajo de este video o en el canal, van a poder ver todos los beneficios que les trae eso, que son un montón. Incluye también una taza del lado turbio club. O va a aparecer al final de todos los videos como van a estar apareciendo ahora los que ya son miembro del canal. Que de paso los saludo. Y bueno, nos vamos a estar viendo en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en Disney. Chau. Chau. Si. Bien, bro, varón, todo el mundo se hace su paja. Yo no lo niego, yo también me la hago, porque no hay una vaina más pajero que los vagos. Mira, cuando yo tenía como 16, eh, paja yo me ascio como 16. Por eso es que uno se desacata. Yo me echo paja encima de una mata, encima de la bocina. En nombre de mi vecina, me limpio con la cortina. Gracias.